Buenas noches, mi nombre es Gloria López, soy colombiana, vivo ya hace un año y tres meses en Stacton, California. Estoy haciendo este video para dirigirme a la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, al presidente, a los medios. Estoy pasando ahorita por una situación bastante difícil. No tengo a ningún familiar cercano como mi mamá, mis hermanos, ellos están en Colombia. Ahorita yo me operaron, hace voy a cumplir un año, me operaron de una pierna, de un sarcoma que me dio la pierna. Tome radioterapia, tomé quimioterapia, me operaron de un pulmón y voy a volver. Bueno, se me fue ahorita al cerebro, son muy poquitos los quistecitos que están y lo estamos pues dándole radiación para ver si acabamos con este cáncer. Entonces, quiero que, pues si hay algo en ustedes que puedan hacer para que mi mamá le puedan dar esa visa humanitaria que necesitamos, que necesito para tener a mi mamá a mi lado. Usted sabe que a veces, esa es como la medicina de todo hijo, tener a su mamá a su lado. Les pido, les agradecería de todo corazón si me ayudarían con la visa humanitaria para mi mamá. Muchas gracias.